Comencemos Listo para construir ¿Dónde lo pongo? Aquí Sarge, aquí no pasa nada Listo para construir ¡En camino! ¿Necesitas algo? ¡En camino! ¿Listo para construir? ¿Qué? ¡Aquí! ¡En camino! ¡Saliendo! ¡Necesitas! ¡Márcalo! ¿Dónde lo pongo? ¡Rodando! Listo para construir ¡A formar! ¡Saliendo! ¡En camino! ¡En camino! ¡En camino! ¡Aquí Sarge! ¡Aquí Sarge! Afirmativo Afirmativo ¡Listo para construir! ¡Despejado! ¡Márcalo! ¡Aquí Sarge! Afirmativo ¡Despejado! ¡Necesitas algo! ¿Dónde lo pongo? ¡Rodando! ¡A formar! ¡Saliendo! ¡En camino! ¡En camino! ¡Sal! ¡La gran! ¡Deja! 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 ¡No te metas! ¡Saliendo! ¡No pasa nada! ¡No te mataré a ti! ¡Saliendo! ¡A formar! ¡En camino! ¡A formar! ¡En camino! ¿Qué? ¡Nopa! ¡Necesitas algo! ¡Listo para construir! ¡En camino! ¡Despejado! ¿Dónde lo pongo? ¡En camino! ¡A formar! ¡En camino! ¡Listo para construir! ¡Dónde lo pongo! ¡En camino! ¡Aquí Sarge! ¡En camino! ¿Qué pasa si quieres...? ¿Dónde? ¿Qué te parece, Silvia? ¿Qué te parece, Silvia? ¿Qué te parece, Silvia? ¿Qué te parece, Silvia? ¡En camino! Deja de atacar, boludo, con voz doy la bronca. ¿Qué? Afirmativo. ¿Qué será? Saliendo, señor. Bien. Despejado. Base atacada. Despejado. Enemigo visto. Listo para construir. ¡Ya voy! ¡Listo! Edificio perdido, entendido. ¡Los disparan! ¡Aquí, Sar! Ya voy. ¡Saliendo! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Presente! ¡Sí! ¡Li! ¡Avanzad! ¡Aquí, Sar! ¡Ense! ¡Llevo! ¡Avan! ¡Guíano! ¡Sí, señor! ¿Qué será? Base atacada. Entendido. ¡Necesitas algo! Plástico bajo. ¡Rodando! ¡Sí, señor! ¡De acuerdo! ¡Nos atacan! Entendido. Le veo. Edificio perdido. ¡Listo para construir! ¡Presente! ¡De acuerdo! ¿Qué será? ¡Despejado! Plástico bajo. ¡Rodando! ¡Presente! Entendido. ¡Atacando! Entendido. Base atacada. ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Atacando! ¡Sí! ¡Atacan! Entendido. ¡Guíanos! ¡De acuerdo! ¡Le veo! ¡Nos atacan! Entendido. ¡De acuerdo! Unidad perdida. Entendido. ¡Ganate! ¡Le veo! Señor. En ruta. ¡Listo para construir! ¿Dónde lo pongo? ¡Rodando! ¡Listo para construir! ¡El peligro! ¡Necesitas algo! ¡Nos atacan! ¡Rodando! ¡Ah! ¡Te gané, Cunai! ¡Te gané! ¡Señor! ¡Tiene que estar avanzando! ¡Me he esperado! ¡Listo! ¡Der Diego Visto! ¡Uy,skull! ¡Tiene que haber derrota, mamá! ¡Qué te hay que esperar! ¡Rodando! ¡Listo para construir! ¡Ya volve! ¡Nos atacan! ¡Habita esa cosa! ¡Habita esa cosa! Le he ganado a Kunae Kunae, ¿estás? Kunae, Kunae Listo para construir ¿Dónde están los puntos? Kunae, Kunae, Kunae Vamos a ver si usted puede contra mi tanque Kunae, Kunae, Kunae Kunae, 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 Kunae Kunae, 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 Kunae Kunae, 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 Kunae Kunae, 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 Kunae que cosa? que cosa? Despejado. Márcalo. Despejado. En camino. Plástico bajo. Rodando. Enemigo visto. Listo para construir. Necesitas algo. Plástico bajo. Nos atacan. Necesitas algo. Listo para rodar. Ya voy. Edificio perdido. Enemigo visto. ¿Qué necesitas? Nos atacan. ¿Dónde conecta mi carro? Despejado. Despejado. Listo para construir. Ya voy. Despejado. Ya voy. Listo. Rodando. Necesitas. Rodando. Despejado. Necesitas. Márcalo. Bueno. Creo que has ganado la verdad. Márcalo. No. Rodando. No. En serio. No me daba de cuenta. Pasa que te di tiempo por eso. Yo aprendí a jugar esto. Fue viendo como mi hermano juega. Ya aprendí a hacer una maja. ¿Cómo? 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 ¿Dónde lo pongo? Rodando. Ya voy. ¿Usted sabe que es todo para YouTube? Una huevona. En serio. Hola YouTube. Mamá. Saludame. Estoy aquí. ¿Dónde está? ¿Qué? Listo para construir. Plástico bajo. Enemigo visto. Ya voy. No, ahora es que mimo No, vamos, vamos, vamos Nos atacan Despejado Base atacada Plástico bajo Despejado Plástico bajo Rodando Enemigo Avanzando Edificio perdido Preparado Encierro Cargando Listo para construir Donde lo pongo Jesús Oye Jesús Jesús Listo para construir Plástico bajo Márcalo Necesitas Ya voy Necesito Márcalo Sí señor Sí señor Cargando Enciende Preparado Saliendo Sí señor Avanzo Preparado Cargando Entendido Presente Enciende Enciende Salido Entendido Preparado Cargando Al agujero Listo Listo para construir Unidad perdida Edificio perdido Listo para construir Plástico bajo Ya voy Ya voy Listo Señor Avanzando Sí señor Entendido Sí señor Bien Entendido Preparado Saliendo Avanzando Sí Saliendo Despejado Listo para construir Rodando Listo para construir Plástico bajo En camino Base atacada Nos atacan Ya voy Despejado Fundir Plástico bajo Base atacada Necesitas Ya voy Despejado Necesitas Despejado Listo Edificio perdido Aquí estoy En tránsito En tránsito Aquí estoy Enemigo visto Unidad perdida Necesitas Rodando Sí señor Al agujero Cargando Base atacada Nos atacan Nos atacan Mina accionada Despejado Edificio perdido Marca Enemigo visto Nos atacan Unidad perdida Preparado Preparado Esta es la brigada Número 3 No Número 3 No En camino ¡Sí, señor! ¡Rodando! ¡Fundir! ¡Listo para construir! ¡Rodando! ¡Ya voy! ¡Sí, señor! ¡Presente! ¡Prepá! ¡Salir! ¡Enemigo visto! ¡Listo para construir! ¡Rodando! ¡A dónde? ¡Aquí estoy! ¡Enemigo! ¡En camino! ¡Nos atacan! ¡Preparado! ¡Avanzando! ¡Necesitas! ¡Vas y atacado! ¡Preparado! ¡Avanzando! ¡Listo para construir! ¡Márcalo! ¡Presente! ¡Rodando! ¡Avanzando! ¡Saliendo! ¡Ganaste! 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 ¡Unidad perdida! ¡Sí, señor! ¡Al agujo! ¡Argando! ¡Ganaste! 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 ¡Unidad perdida! ¡Buen juego! ¡Vací atacada! ¡Siquien! ¡Gracias!